Fíjese que este es un asunto que nos está tomando mucho tiempo, mucho análisis. Es un asunto muy interesante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de seguridad. Porque si esta persona se hubiera salido con la suya, fuera muy diferente la discusión mental, fuera muy diferente el debate si esta persona se hubiera salido con la suya. Pidió la cantidad de 300 mil pesos al banco. No queremos que eche raíz esta mecánica de asalto de bancos. Ya sucedió en Obregón hace unos momentos. Se intentó por parte de un sujeto, mediante la entrega de una nota, robar un banco en Obregón. No queremos que agarre fuerza esta mecánica. Pero también queremos hacerlo lo correcto por la criatura que está en avanzado estado de gestación en el vientre de esta mujer. Es una muchacha, es una señora que tiene, tengo entendido, ocho meses de embarazo, pero que cometió un gravísimo error. Entonces estamos analizando a conciencia la situación de esta señora para hacer lo correcto en la inteligencia que tenemos que proteger a la víctima, que es el banco, que es la institución financiera. Y tenemos que proteger también a la señora y a la criatura que se gesta en su vientre. ¿No cuenta con antecedentes penales? No tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. ¿Podría alcanzar fianza esta mujer? Estamos analizando la situación muy detalladamente. No quisiera aventurarnos a comprometer qué es lo que vamos a hacer, pero sí quiero decir que es un asunto, reitero, muy interesante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista técnico. La determinación que vamos a tomar la estamos analizando con mucho cuidado y con la, por supuesto, con el diálogo con la institución bancaria que fue la afectada y que pudo haber sido aún más afectada. ¿Cómo se clasifica usted en su vientre? Pues por lo pronto sería, en caso de consignarse, sería una tentativa de robo, porque no se consumó. Pero esto, insisto, es en caso de consignarse. Por lo pronto, queremos dejar muy claro que no queremos que las instituciones bancarias sufran ni sus empleados ni nadie. No queremos que esta sea una nueva modalidad de asaltos bancarios. Nos acercaremos a los bancos para advertirles de esta circunstancia. Esto es algo parecido a los engaños telefónicos, que la gente se aprovecha del miedo de los ciudadanos para cometer atropellos. ¿No funciona esta mujer para que no sea ilícito o actúa de modo propio? Lo estamos analizando. No sé todavía si la familia se ha acercado. No lo sé. Lo que sé es que cometió un error esta mujer. No hay duda de que cometió un error. Pero estamos analizando todas las circunstancias para tomar la mejor decisión. Porque reitero, aquí la particularidad que hace que estemos platicando de este asunto es que hay una criatura desarrollándose en el vientre de esta mujer y la verdad es que es el menos culpable de todo esto que está sucediendo. ¿Cuál es lo que se ha acercado en el vientre de esta mujer?